No, mira, yo te voy a amar como sea Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, es de a mi piel la que te confiese quién soy Ella no tenía todo, belleza, inteligencia, juventud ¿Y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción Mira tú, qué complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida En un laberinto sin salida, en una doble vida Que hacemos un problema, nena, pa' que veas que no sé si te prefiero Mala buena, ja, tírate pa' en medio de la pista pa' que veas ¿Cómo me pongo si te venía? A ti te gusta que te vean y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo antes que bajen la vea Yo quiero tus manos cortando mi cuerpo Voy a matarte, mami, yo quiero ser dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez ¿Crees que puedes engañarme? ¿Qué? ¿Ha nacido quien pueda traicionar a Ricky Montana, maldita perra? Si vas a cortarme el cuello con ese cuchillo Primero deja apartarme en mí Mira que me costó mucha plata, cariño Escúchame, basura Es que un simbio muy celoso me acaba de lanzar No te burles, temía, nena, mía No cometas ese error Que hay mucha gente bajo diario de equivocarse Mira, yo te voy a amar como sea Tómame otra vez Quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré Es de mi piel la que te confiese ¿Quién soy? Ella no tenía todo Belleza, inteligencia, juventud ¿Y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción Mira tú, qué complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida En un laberinto sin salida En una doble vida Que hacemos un problema, nena Pa' que veas que no sé si te prefiero Malabuena Tírate pa' en medio de la pista pa' que veas ¿Cómo me pongo si te venía? A ti te gusta que te vean Y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo Antes que bajen la vea Perrea Quiero tus manos cortando mi cuerpo Voy a contarte más Y yo te quiero ser dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez ¿Crees que puedes engañarme? ¿Quién ha sido quien pueda traicionar a Ricky Montana, maldita perra? Si vas a cortarme el cuello con ese cuchillo Deja apartarme el mink Mira que me costó mucha plata, cariño Escúchame, basura Te saqué de esa pandilla de muertos de hambre Para convertirte en la muñeca más deseada de Los Ángeles He invertido tiempo Y dinero Mucho dinero contigo Desgraciada ¿Para qué ahora me hagas esto? Te soporté todas tus malcriadeces Porque así soy con mis hembras Pero ahora me vas a decirlo todo ¿Qué hacías tú con un maldito policía de narcóticos? ¿Me ayudas a levantar? Es que un simio muy celoso me acaba de lanzar No te vuelves de mí, Analia No cometas ese error Que hay mucha gente bajo tierra por equivocarse conmigo Mira, yo te voy a amar como sea Tómame otra vez Quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré Este es mi piel La que te confiese quién soy Ella no tenía todo Belleza, inteligencia, juventud ¿Y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción Mira tú, qué complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida En un laberinto sin salida En una doble vida Que hacemos un problema, nena Pa' que veas que no sé si te prefiero Mala buena Tírate pa' en medio de la pista pa' que veas ¿Cómo me pongo si te venía? A ti te gusta que te vean Y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo Antes que baje la vea Perrea Quiero tus manos cortando mi cuerpo Voy a matarte, mami Yo te quiero ser dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez ¿Crees que puedes engañarme? ¿Crees que ha nacido alguien que puede engañarme? Maldita perra Si vas a cortarme el cuello con ese cuchillo Primero deja apartarme el mic Y mira que me costó mucha plata, cariño Escúchame, basura Te saqué de esa pandilla de muertos de hambre Para convertirte en la muñeca más deseada de los ángeles He invertido dinero Y mucho tiempo en ti, maldita desgraciada ¿Para qué ahora me vengas a hacer esto? He soportado todas tus malgradeces Porque soy así con mis hembras Pero me vas a decir ahorita mismo ¿Qué hacías con un maldito policía de narcóticos? ¿Me ayudas a levantar? Es que un simio muy celoso me acaba de lanzar No te burles de mí, Ana No cometas ese rol Y no te encuentro a gente bajo tierra Por el chico cárcel No cometas ese rol Que se haga así con mis hembras